Mi nombre es Francisco Escaño Martín y soy de Quinto B del Colegio Andalucía y hoy vamos a conocer a María Zambrano, ella fue una ensayista y filósofa malagueña, que nació en Belén Málaga en el año 1907 y falleció en Madrid en 1991 a la edad de 84 años. Fue profesora en la Universidad Complutense de Madrid, se exilió al terminar la guerra civil y fue profesora en la Universidad de Cuba, México y Puerto Rico. Tras residir en Francia y Suiza, regresó a España en 1984. Fue premio Príncipe de Asturias en 1981 y premio Cervantes en 1988. Ella piensa que el premio Príncipe de Asturias